¡Ajá! Ya con su sabor, caballero, su primo sigue siendo el primero Tiene sabor, caballero, nadie lo puede igualar ¡Sabor y nada más! Tiene sabor, nada más para vacilar ¡Sabor y nada más! Tiene sabor, el grupo tiene sabor ¡Sabor! ¡Sabor y nada más! ¡Sabor y nada más! Tiene sabor, caballero, su primo es el primero ¡Sabor y nada más! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Sabor!